Rebeca de Alba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Pues, aquí con la venta, ¿cómo estás tú? Yo a todo dar, gracias. Qué bueno, me da gusto. Gracias por tomar nuevamente esta llamada como cada año. La venta hoy es el último día. Estuvimos ayer y ahora en esta ocasión pues hay novedades. La más importante es que vamos también por los damnificados de Acapulco, vamos a apoyar. Entonces, decirle a la gente que es una venta con doble causa en esta ocasión. Y tenemos 20 marcas. Los descuentos el día de hoy, que como te decía, es el último día, están para no creerse. Son 20 marcas de alto nivel. Ya sabes que como todos los años tenemos para hombre, para mujer, todo tipo de artículos. Y sobre todo que esto es para ayudar. Así que estamos esperando a que todavía vengan más personas a lo largo del día. Terminará la venta a las 7 de la tarde. Bien, repíteme la dirección. ¿Y qué marcas hay? Es Presidente Mazarik 420, esquina Calderón de la Barca en el corazón de Polanco. Y mira, de marcas tenemos chamarras para hombre, que es una marca que se llama Jeep, Carter Pilar, es más chamarras para hombre, ópticas, looks, lentes de sol y oftálmicos, Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Guchi, Armani, Michael Kors, Regina Romero, zapatos, que están hechos a mano en piel. Max Mara, ropa de mujer, pinco ropa de mujer. Tenemos a Pat McGrath en maquillaje, es la maquillista más exitosa a nivel todo lo que es belleza, tiene su propia marca. Tenemos autonomía, que es joyería de calidad, premium de plata, mercaba abrigos de ropa para hombre y mujer, secadoras, planchas, rizadores de gama Italy, Joseph Riffko, es ropa de mujer, por supuesto, fratina, con la maravilla de diseños que tiene, joyería de manita Shine, y así nos vamos. Oye, dime, ¿dónde es? Repíteme, por favor, Rebeca. Presidente Mazari 420, esquina Calderón de la Barca, en el corazón de Por Blanco. ¿Ahí qué es? Entonces, ahí es la tienda de fratina, ahí estamos con 20 marcas, y pues aquí los esperamos, porque los descuentos están sensacionales, y decirles que, nuevamente, que esto va por una doble causa, pacientes con cáncer de fundación de Alba, y damnificados en Guerrero, por el huracán Otis. Gracias, Rebeca, pues, recuerde usted, pásese ahí a fratina, que es Mazari 420, esquina con Calderón de la Barca, y aquí merita en Por Blanco, ¿sí? Dígame, Rebeca, se te interrumpió. No, quería solamente, pues, decirte, conoces la fundación, pero decirte las metas que tenemos, que es la participación en la Ley Nacional del Cáncer, ya empezamos con eso, también el trabajar en alianzas estratégicas para garantizar el derecho a la salud, fortalecemos desde este momento el modelo de atención, que se llama navegación de pacientes, a través de, pues, a través de este programa, los pacientes se sienten acompañados a lo largo de todo su tratamiento, damos, les damos, pues, todo lo que necesitan, es el financiamiento, sobre todo, para mantener y ampliar los programas de apoyo, viralizar y diversificar también las campañas de prevención y detección temprana de cáncer existentes, porque los pacientes llegan ya en etapas tardías, y ese es uno de los, del panorama más triste con el que nos encontramos, y, pues, damos constantemente información sobre los tipos de cáncer con mayor incidencia en la población en México, y para más información, que entren a nuestras redes sociales. Muy bien. Gracias, Rebeca, y que te les vaya muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta luego. Rebeca de Alba.